Primer paso, como sabe, vamos a ponerla aquí en el botón rojo. Hace casi dos años llegó la aplicación CBP-1. Los migrantes, a pesar de las modificaciones, continúan intentando ingresar de forma irregular. Otros utilizan la aplicación para entrar a Estados Unidos de forma regular. Sin embargo, estar en la frontera los hace sentir más cerca. Estamos mejor aquí porque estamos aquí más cerca de la frontera. Desplazados por la violencia en México, llegan a Tijuana huyendo de ella. No, pues por mi punto de vista, me perjudica a mí porque nosotros venimos trasladando. Venimos desde Guerrero, venimos trasladando y ya tenemos cuatro meses aquí. Y pues la verdad, pues vamos a estar aquí hasta que nos llegue la cita. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos anunció cambios en la aplicación CBP-1 y los activistas levantan la voz. Con estos cambios, los migrantes que cruzan la frontera sur de México ahora podrán esperar en el sur del país para conseguir una cita antes de viajar al norte. Yo lo que creo que es importante que hagan antes de abrir más espacios es habilitar la aplicación para que pueda recibir cuando menos el 70% de los idiomas de las personas que los necesitan o que usan esta aplicación. Y también creo que algo que serviría mucho es que pudieran permitir el acceso a que las cámaras recibieran también las fotografías de las personas que necesitan de este servicio. Mientras que los ciudadanos mexicanos podrán solicitarla desde cualquier lugar, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. A partir del 23 de agosto, los ciudadanos no mexicanos podrán solicitar y programar citas desde los estados de Tabasco y Chiapas, en el sur de México. Además de su capacidad existente para solicitar y programar una cita desde el norte y centro del país, lo que les permitirá hacer citas sin tener que viajar hasta el norte. Las familias que están, por ejemplo, en nuestro albergue esperan hasta nueve meses por una cita. Entonces, muchas se desesperan y lo que hacen es irse a otras fronteras, arriesgarse por el desierto o tratar de cruzar y ser detenidas por la patrulla fronteriza o por el INM. Entonces, esperemos que esto ayude, pero al mismo tiempo sabemos que no debería de haber este límite o estas barreras para que las personas soliciten asilo. Al final, lo que debería de ser es respetar el derecho del asilo y que las personas pudieran, de manera segura, solicitar asilo sin tener que esperar en México. Pero esperemos que este cambio al menos sea algo positivo. Los ciudadanos mexicanos podrán solicitar una cita desde cualquier lugar de México y ahora se asignarán más citas a quienes han estado esperando por más tiempo. Es una noticia positiva, esperemos, porque esperemos que eso signifique que no va a estar tan larga la espera ya que están en Tijuana. Para síntesis, Yolanda Morales.